¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente, ¿qué pasáis por ahí? Como bien veis en el título y estáis viendo aquí, hoy vamos con el unboxing y la preview eso sí, un poco tarde porque, bueno, cada uno tenemos nuestras cosas que hacer pero no viene al caso. El Google Watch 2, la segunda generación de estos Smash Watch de Google, pues que nos vienen a presentar pues hace más o menos un mes, quizás, por ahí y que, bueno, pues hoy vamos a hacer el unboxing y la preview y vamos a probarlo para ver si merece la pena, no merece la pena y todas estas cosas Recordad que podéis comprarlo en Amazon ahora, aprovechando a lo mejor los Black Friday y que ya sabéis que a vosotros no os cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda siempre que podáis comprar productos a través de nuestros enlaces que están en la descripción También sabéis que los que pertenecéis a mi grupo de Telegram de El Gran Geek que también está ahí abajo en la descripción, podéis ya haber visto fotos, comentarios siempre hablamos de tecnología, de todo lo Geek, pongo muchas noticias y hacemos, pues eso, una gran cantidad de amigos somos más de 60 personas y espero que, pues, vosotros os apuntéis y preguntéis y, bueno, pues ya sabéis, todo lo Geek, como os he comentado Ahora sí, vamos con el vídeo, la intro y a ver qué os parece este reloj de Google Tenemos aquí la caja del Google Watch 2 que como veis lo pone aquí con el símbolo de Google el dispositivo, lo que nos encontraremos, en este caso el color crema y veis también la esfera Tenemos colaboración con Fitbit de hasta 6 meses premium A la derecha Google, a la izquierda tenemos que funcionará con HeyGoogle y que tiene Wear OS, la parte superior, pues la anillita para colgarlo Parte inferior, aquí vamos a tener, pues, aparte del QR vamos a tener algunas consideraciones que, bueno, pues que son del dispositivo y la Mac de Wi-Fi y todas estas cosas y por detrás, pues, consideraciones de la marca que esto como nadie se lee, pues eso Ahora vamos a ver la caja, a ver qué cosillas nos trae Simplemente dejamos caer y, bueno, pues la caja se abre en una especie de abanico donde vamos a encontrar algunas cosillas Si quitamos la semi-tapadera aquí vamos a ver que tenemos, bueno, pues en este caso las correas Tenemos dos tamaños en color crema, como os he comentado y está la grande y está la pequeña que imagino que es la que viene puesta y aquí, pues, que yo vea o que yo toque más bien no hay nada Levantamos la parte izquierda y lo que tenemos es el cable propietario para la carga veis, magnético y que por el otro lado es un USB tipo C En el medio tendremos el reloj que viene con la correa pequeña que, por cierto, huele aquí a colonia de hombre bastante o al menos eso me parece a mí y, bueno, pues tiene su botón aquí y vamos a verlo, pues, ahora mismo más adelante Creo que no tiene ningún tipo de batería así que no voy a poder enseñarlo ahora o sea que en el siguiente corte, pues, voy a cargarlo un poco para que podamos verlo más en profundidad Por último, que se me olvidaba aquí las instrucciones del dispositivo tanto el modo de uso, de empleo, de carga, la garantía y todas estas cosas Así que, habiendo desmembrado la caja ahora lo que vamos a hacer como no, es la preview vamos a cargarlo un poco para que podáis verlo mientras hablamos y seguimos adelante Pues vamos con la preview del dispositivo Estamos viendo que, bueno, lo primero que vamos a encontrarnos es su correa una correa de florectómeno que estáis viendo aquí de color crema tenemos dos es fácil de sacarla hacia un lado se saca pero bueno, ahora lo veremos detrás tenemos los sensores y delante, pues, tenemos lo que será el reloj tenemos aquí una ranura donde, pues, sea un altavoz y tenemos aquí la, bueno, el botón giratorio y que se pulsa, pues, para interactuar con el reloj entre otras cosas, pues, se puede encender y se puede interactuar con él tenemos aquí la pantalla si vemos su, bueno, en este caso los detalles del dispositivo tenemos unas dimensiones de 41 por 12,3 milímetros en 31 gramos sin correa es, como he dicho, pues, una esfera de 41 milímetros quizás un poco pequeño para personas con mano grande pero bueno, yo tengo una mano pequeña tengo un reloj de 46 que es el de Samsung y este de 41, veis que es claramente más pequeño tenemos una caja de aluminio en color plata pulida y una correa deportiva, como decía en color porcelana con una así crema el chasis es de aluminio 100% reciclado y una correa deportiva, como decía de florectómeno con revestimiento pulido la correa vendrá en dos tamaños el pequeño se usa para muñecas de entre 130 y 175 milímetros de circunferencia y la grande para muñecas de entre 165 y 210 milímetros de circunferencia tenemos aquí la pantalla en este caso será una pantalla en cristal personalizado 3D con Cormin Gorilla Glass 5 tecnología AMOLED y 320 píxeles por pulgada con espacio de color DCP y P3 leche, mejora de brillo hasta 1000 nits y una pantalla siempre activa con la tecnología, decía, siempre activa lo que no he puesto se me ha olvidado es la resolución pero bueno lo pondré más adelante o lo subtitularé para que veáis porque realmente no he puesto la resolución cosa que no bueno pues no debería ser así no está bien tenemos una batería en la parte trasera evidentemente de 306 miliamperios hora 24 horas con 4 de pantalla siempre activa o sea que tenemos 24 horas con siempre activa así que bueno puede mejorar un poco quizás llegan los dos días pero vamos a mí todo esto se me antoja insuficiente en horas velocidad de carga tenemos 30 minutos hasta el 50% 43 minutos hasta el 80% y para cargarlo completamente necesitamos 75 minutos ¿qué gestiona todo esto? pues Wear OS 4.0 con un Qualcomm 5100 y un coprocesador Cortex M33 tenemos en almacenamiento 32 gigas flash eMMC y 2 gigas de memoria RAM SD RAM básicamente en cuanto a conectividad Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 BGN de 2,4 y NFC para los pagos en cuanto a satélite pues GPS GLONASS Beidu Galileo y Qualceni de satélite no tenemos esta versión que no lo sé si existe pero en este caso es la versión Wi-Fi no hay versión 5G tenemos también que monitoriza en cuanto a sensores monitorización de frecuencia cardíaca la temperatura de temperatura cutánea y las señales de estrés también es compatible con Hey Google tenemos de promoción 6 meses de Fitbit Premium y un mes de YouTube Music Premium también tenemos perdón todas bueno pues un montón de deportes es decir que es compatible con muchos con muchos deportes entre otros pues caminar gimnasio bicicleta estática y otros 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 deportes así que lo voy a poner también ahí para que lo sepáis y bueno pues este es la presentación del Google Watch 2 vamos a configurarlo vamos a tenerlo probando alguna semanilla y vemos a ver si merece la pena no merece la pena por el precio que tiene cuánto dura qué tal se ve en el sol cómo coge las mediciones y todo este tipo de cosas así que gracias por estar ahí chicos chicas como siempre espero que os haya gustado un saludo adiós chau